Los juegos están ambientados y situados dos años después de lo ocurrido en Pokémon negro y blanco, iniciando en la ciudad en Gobe, al extremo sureste de Tecelia. En estos juegos podemos apreciar cambios importantes como la Ruta 4 que ahora cuenta con edificios, o que el Faro de Ciudad Fallenza ha desaparecido y en lugar de este ahora aparecen cráteres. Otros lugares que también desaparecen son la Ruta Superación, la zona de obras y los almacenes frigoríficos. Además de ello, la zona anexo también sufrió un cambio. La Pokédex regional del videojuego se ve expandida y levemente cambiada en apariencia. Otras cosas que sufren un cambio son las barras de vida en el combate que cambian el color, siendo este negro con blanco y viceversa dependiendo de la edición. Los sprites también sufren un cambio y muestran diferentes movimientos y animaciones. Para estos juegos se ven incluidos nuevos sitios de batalla como lo son el de Ciudad Fallenza, llamado Pokémon World Tournament, en donde se reunirán los más grandes entrenadores de la historia Pokémon para desafiarte, siendo estos los líderes de gimnasio y campeones de las regiones de Kanto, Yoto, Joven, Sino e incluso la misma Cesalia, el Vascacielos Negro que encontraremos en Ciudad Negra y el Carbenogal Blanco que reside en Bosque Blanco. Los mismos ofrecen un sinfín de combates bastante fuertes y una nueva posibilidad de registrar Pokémon legendarios en la Pokédex. Además también se ve agregado un nuevo lugar llamado Estudios Cinematográficos Pokégood, que representan la industria del cine. Se ven incluidas 200 insignias diferentes divididas en 5 categorías, que podrás conseguir al realizar diferentes tareas mientras transcurre el juego. Gracias a esto recibirás un rango acorde a la cantidad que logres conseguir. El diseño de los gimnasios vuelve a sufrir un cambio para estos juegos, siendo también la primera vez que cada uno de ellos cuente con música propia acorde al líder del gimnasio.